Pero esto se hace precisamente para descartar que no haya sido también una estratagema de alguien que haya querido dar a notar que fue alguien haciéndose fantasma. Entonces si hay mucho descarte de ese punto, pero eso ayuda mucho a nosotros como investigadores porque nosotros llegamos usualmente posterior a, es decir, cuando son estos hechos punestos o trágicos que llegan a nuestras oficinas y que posterior a estos hechos trágicos hay manifestaciones de algo que ligue directamente con esa persona que se hizo fantasma. Yo les voy a mostrar algo que nosotros investigamos en 2007 y que nosotros, la primera enmienda fue los familiares directos que rentaban ese lugar. Es decir, a nosotros nos contacta primero el huésped de ese departamento, son unos departamentos en la colonia Roma. Y el huésped nos dice, oigan, yo ya busqué ayuda por todos lados, nadie me puede dar una explicación y a mí me sucede que justamente en una ventana que da hacia una especie de boca, la boca de luz dentro de los departamentos es como un hueco en una torre de departamentos que puede dar a ventanas que dan hacia la, hacia el exterior, pero hace como una especie de cuadrado, cubo de otros departamentos. Es decir, es una boca de luz dentro de las construcciones de estos, de estos edificios o de estas grandes torres para que pueda tener también una comunicación con los vecinos por cualquier situación, incluso tal vez por una cuestión social, si ustedes quieren verlo así, pero también para una situación de emergencia que pueda pedir ayuda a la persona, a sus vecinos. Creo yo que tiene también esa finalidad, más que la estética podría tener esa finalidad, pero bueno, todas las torres de los edificios tienen esta, este hueco o esta boca de luz y evidentemente es al espacio exterior que colinda con otras ventanas de otros vecinos. Espero no ser como muy redondante, pero es importante que sepan este contexto porque es base de la manifestación que van a ver a continuación. Ok, cuando yo estoy hablando de que en el piso de ese edificio, de esa torre de la Colonia Roma, estamos hablando de aproximadamente 10 pisos y en la ventana donde el testigo principal, que era el huésped de esa casa, bueno, de ese departamento que estaba rentando en la Roma, decía que escuchaba casi todas las noches era consecutiva una especie de golpeteo en la ventana, que era pero del exterior hacia el interior, es decir, que estaba la ventana del individuo y este escuchaba como si algo estuviera pegando, como si fuera como muy constante, siempre a una hora específica de la madrugada. Yo dije, ok, voy a descartar siempre el contexto de 3 de la mañana, ya hemos explicado en algunos otros episodios y contenidos de que el concepto de 3 de la mañana no implicaría que fuera la hora de muerte o la hora cuchicuchesca. Muchos canales allá afuera empiezan a tergiversar esta onda y lo hacen precisamente como lo que dicen por ahí un clickbait, que usar como para fraseos y cosas así para engancharte, pero se me hace muy, muy poco ético. No tiene nada que ver a las 3 de la mañana. Yo en ese momento estaba pensando, me va a decir 3 de la mañana y voy a descartar el caso, porque muchas veces esos son mitos. No, me dijo, son aproximadamente 1, 1 y media de la mañana. Empieza ruidos a una hora específica. Eso sí fue un punto clave para nosotros, porque me dice el huésped. Siempre empieza entre 1, 15 y 1, 16 de la mañana. Es decir, hasta parece que es como muy efectivo o muy, más bien, no, esa no es la palabra. Es, pues sí, como muy ordenado que justo a la 1, 1, 15, 1, 16 de la mañana empieza el golpeteo. Digo, ¿y cómo es el golpeteo? Como si estuviese algo colgando y como proyectándose la ventana. Es decir, no es como un golpeteo constante. Vean cómo se empiezan a armar las manifestaciones totalmente del huésped. Es decir, el huésped te dice, no es un golpe constante, no es un golpeteo como alguien esté tocando. Es un golpe como si algo estuviese colgado y estuviese haciendo un balance, un balancín. Y cada vez que pega en la ventana, toca la ventana, le suena y vuelve a regresarse hacia como si otro extremo. Es decir, él incluso hacía con las manos esto. Pegan, se retira. Pegan, se retira. Pegan, se retira. ¿Y cuántos golpes eran? Pues no los he contado hasta el momento que hable con ustedes. Pero siempre pasan entre una quince y una dieciséis de la mañana. Entonces, le digo, ¿y qué pasa cuando? Pues, por ejemplo, no sale saber qué es lo que lo está provocando. Porque evidentemente él nos dijo, las primeras noches yo salí a asomarme de esa ventana, no hay nada. Vi las ventanas de los vecinos y justo abría la ventana y pues no había nada. O sea, yo hasta llegué a pensar, el vecino diciendo esto, perdón, el huésped diciendo esto. Yo llegué a pensar que, no sé, algún vecino me estaba jugando una broma o alguien que estuviese molestándolo, ¿no? Entonces dice él que las primeras noches pues se asomaba e incluso dos ocasiones empezó a gritar ahí a sus vecinos, dejen de estar molestando, ¿no? Y así. Porque llegó a pensar que era eso. Total dice que fueron las primeras noches, abría la ventana, volvía a cerrar la ventana y se metía a su habitación. Y yo le pregunté, ok, después de esa acción, ¿seguían los ruidos? No, es algo bien curioso. Cada vez que yo hacía esa acción, frenaban como los ruidos, es decir, ya no sonaba. Pero cuando no lo hacía, era constante, ¿ok? ¿Constante en qué sentido? Pues de 1 a 15, 1 a 16 de la mañana, era constante ruido, como te estoy diciendo, como si algo estuviera golpeando, balanceándose y golpeando, balanceándose y golpeando. Por ejemplo, si tú no hacías caso, eso es lo que nos dijo el huésped, si yo no hacía caso, o sea, es decir, si yo ya no salía porque ya estaba harto, ya no quería como averiguar y ya estaba como, incluso él se sentía ya sujeto a una broma muy pesada. Entonces dice él, yo llegué a hacer caso omiso, me seguí durmiendo, pero prácticamente ese ruido, fíjense cómo fue la manifestación del ruido que usualmente escuchaba en su ventana, como es este toque de balancín, como una especie de topecito que hacía en el vidrio, cuando él decía, yo cuando hacía caso omiso, me cubría con las sábanas de mi recámara, de mi cama, y el ruido ya no se escuchaba en el cristal, es decir, el ruido pareciera que se metiera a mi casa. Tú a ver cómo es posible que se metiera a tu casa, en qué sentido, es decir, el ruido, en noción de una audición, de un golpe, tú incluso haces el ejercicio cuando escuches algún ruido exterior, y si empiezas a hacer una contemplación auditiva, puedes determinar, no a qué distancia exacta, pero sí puedes determinar, ah, este ruido es del vecino, ah, este ruido es de un automóvil que está pasando, es decir, tu sentido del oído, cuando empiezas a contemplar, por eso digo, es una contemplación auditiva, cuando empiezas a hacer una focalización en ese sonido, puedes determinar que ese sonido proviene de afuera, y no es exactamente de dentro de tu casa. Eso es normal y es parte, no es un psicodesarrollo per se, pero es parte de una focalización de tus sentidos, es como desarrollar algo que ya tenemos, pero que puedes como enfatizar en la división de esos sonidos. Lo mismo pasa incluso con los músicos, los músicos pueden separar los instrumentos de una canción, y es una capacidad que nosotros todos tenemos, pero ellos que son profesionales de la música, pues educan su oído para ello, entonces eso sí puede suceder, entonces me decía él, yo después del sonido que escuché, pegando a la ventana, cuando hacía caso omiso, me cubría con mis sábanas, y escuchaba el ruido como si estuviese dentro de esa ventana, digo, y esa ventana hacia qué da, qué espacio tiene, es parte de una especie de cocina o cocineta, y esa ventana es como un área de ventilación, y da una comunicación a la boca de los que les estoy explicando. Ok, ¿qué pasaba cuando se escuchaba, cuando tú no hacías caso y no ibas a abrir la ventana, entonces ese sonido ya no se escuchaba pegando en el vidrio, sino ese sonido se escuchaba pegando adentro del departamento? No, 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 no.